Como valoración del torneo, la verdad que es un torneo bastante competitivo, muy sano. Nosotros venimos de varias experiencias malas y la verdad que nos hemos encontrado aquí en un torneo muy competitivo y con mucha deportividad y muy sano. Y bueno, nosotros somos un grupo de amigos que empezamos hace 10-15 años jugando y bueno, hemos llegado a este sitio por la familia que formamos, que somos prácticamente una familia. Y la verdad que bueno, estamos contentísimos en el papel, la verdad que eso nos ha quedado un poquito mal sabor de boca en la final porque bueno, lo hemos tenido ahí. Pero bueno, hemos jugado como auténticos profesionales de aquí, del fútbol y nada, darle la enabuena al otro equipo y nada, muchísimas gracias por todo y nos veremos en la Copa.